Bien compañeros, vean compañeros, hoy me encuentro acá en NARCAR, mecánica y latonería Acá tu accedes a lo que es servicios de cambio de aceite, alineación y balanceo, limpieza de inyectores, ABC, frenos completo NARCAR, tenemos el servicio de latonería y pintura, cuidando los mejores, con los mejores productos, mira Realizamos un trabajo excelente acá en NARCAR, latonería y mecánica automotriz, lo mejor de lo mejor Y lo importante es que todos los servicios son garantizados Y NARCAR cuenta con un equipo humano en lo que es la relación de lo que es las partes afectadas de tu vehículo En lo que es la sección pintura, NARCAR, compañeros, lo mejor de lo mejor Y hoy vamos a entrevistarle unos minutitos Que gran emprendedor que tenemos compañeros En realidad, oiga Don Miguelito, le repito, usted nació para triunfar Usted es el que mueve esta empresa y que mejor que lo hace con esa eficiencia como un profesional joven Muchas gracias Muy gentil, claro, ahí estamos en la lucha dándole lo mejor para servirles a Oscar Por favor Oiga compañeros, bueno, el empresario es muy ocupado En todo caso, este reportaje lo vamos a ver en Ecuadorianos Triunfadores Lo vamos a ver como NARCAR, latonería mecánica automotriz Cuenca, el Austro, Ecuador, compañeros Esto se queda para la historia Oiga, mi rey, no me quiero despedir, pues Yo sé que amo mucho a Cuenca Amo a esos emprendedores que apuestan su pequeño capital aquí en nuestro país Eso es éxito compañero Claro, hay que trabajar, lucharles lo que hay Por favor Le voy a dejar el canal abierto para que usted les haga una cordial invitación A todo el parque automotor del Austro-Ecuatoriano Ya sea a la sección de latonería y pintura O los servicios de lo que es mecánica automotriz de alineación, balanceo Suspensión, frenos, cambio de aceite Compañeros, NARCAR es NARCAR Yo creo que acá están los mejores Y ese es el éxito Con gusto, les esperamos por acá Estamos por brindarle un servicio en un solo lugar para su automotor Por favor La batería, pintura, mecánica automotriz y diagnóstico motorizado Visítenos No, que lindo, vean Estamos hablando con el emprendedor El gestor de este hermoso proyecto Oiga compañero, y para las personas que no Todavía no tienen un acercamiento comercial de negocios con NARCAR En la dirección, por favor Claro, avenida Los Andes y González Suárez Esquina Una cuadra más abajo del Money Shopping Y lo importante es que se les va atendiendo los vehículos Conforme van llegando, ya sea en la sección pintura, mecánica Pero siempre se les da la solución Sí, claro que sí O sea, en otras palabras, NARCAR es como un médico Llega el vehículo a emergencia Se la regla y listo Se entrega por lo más pronto posible Bendiciones Gracias Chao, gracias 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 Gracias